¡Bienvenidos a Primer Acto! Hoy acá en estos estudios tenemos el placer de recibir a un amigo que... A ver, ¿cómo se puede describir? Es un cantante devenido en periodista deportivo. Va desde estar ahí en el lugar privilegiado que todos los que somos chongos, todos los que estamos acá nos encantaría tener el trabajo que tiene él. Estar ahí en el costadito de los bancos de suplentes, estar sabiendo todo lo que le hizo un técnico, por ejemplo a Román cuando entra, o Ramón cuando le decía a la mela que vaya a jugar. Y hace cuántos años que tiene tantas anécdotas para contarnos de lo que ha sucedido en un campo deportivo, hasta que este año también se puso una heladería. Sí, sí, claro que sí, las cosas van de peapa. Señoras y señores, se los caga de la risa porque es verdad, el señor Titi Fernández. ¿Qué pusiste una heladería, gordi? ¿Qué querés? Si no lo tenía que garpar, ahora lo como gratis. De acá que los hago yo los chistes, mejor. Queridos amigos, este programa ustedes saben que se llama Primer Acto porque se basa en el sentido del humor. Y Primer Acto surge de aquellos chistes que, por ejemplo, así como yo... Vos también sos un choreador de esa época, ¿eh? Tengo una vela acá, yo. ¿Qué? Tengo una vela, le ponés a Primer Acto una vela. Sí, a San Marcelo. No, y a Primer Acto. ¿Y vos cantando qué estás en el canchero? Por eso también pongo vela, sí. Dicen, Primer Acto, Martín va al gimnasio. Segundo Acto, Martín va al gimnasio y sale así como grosso. Y tercer Acto, me lo contó Marcelo, es mi productor, así que no me hago cargo. Y tercer Acto, Martín va al gimnasio y sale así como todo así grosso. ¿Cómo se llama la obra? ¡Sobo! Martín Hierro. ¡Sobo! ¡Sobo lo hiciste! ¡Te lo festejamos, obo lo hiciste! Yo le cambiaría ya el nombre al programa solamente para no contar más estos chistes que me dice Marcelo. Marcelo, queridos amigos, a vos te digo. ¿Querés saber cómo se hace para evolucionar en el descanso? Colchones Camudi, la evolución para el buen dormir. Todos los días la gente me para en la calle y me dice Matías, ¿cómo haces para estar de buen humor y con tanta energía con todo lo que haces? Te voy a confiar mi secreto. Colchones Camudi. La suavidad, textura y calidad me brindan el descanso que mi cuerpo necesita. Renová y cambiá por Colchones Isomiers Camudi. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo es su nombre? Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos, Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo dos Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del millonario. No, querido. Hincha de platé. Ah, también compran la verdulería de Magalín. Claro, Maga. Hola. Maguita. ¿Y qué lleva, Moscardelli? Unos mangos. ¿Le gusta otro deporte? Pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Groso, maestro. ¿Buscardelli probó con Quiñela Plus? Ah. Con Quiñela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. ¿Buscardelli a qué lotería juega? A la Lotería de la Provincia. Tiene sede en La Plata. Lotería de la Provincia. Hola, Tití. ¿Cómo te va, lindo? ¿Cómo andás? Qué bien te veo. ¿Sabes que me acuerdo de algo que pasó? Los viejos nos acordamos de los años en los que pasan las cosas. 2008, 2009, vos andabas bien, pero no tan bien como ahora, que ahora tenés el laburo desde las 0, 0 hasta las 23, 58, más o menos. Me decían, y acá estoy, remándola, qué sé yo, sale alguna cosita. No te fue de mar a vos, querido, ¿eh? Como diría el pocino, vos gordito no te fue de tal mar, ¿no? ¿Y era esto de laburar? Y sí. ¿Era esto o así? No, no, pero fuera de joda, vos sé que tenemos que reivindicarnos nosotros. Sí, reivindiquemoslo. La gente se cree que nosotros estamos de joda, pero nosotros trabajamos, y muchas horas. Trabajamos los fines de semana, y vos viajás, me estabas contando que los fines de semana es temporada de teatro, que tenés que ir a Mendoza. Son 1.200 kilómetros, hay que ir, volver. Sí, te vas de la familia, no estás nunca en un bautismo, en un cumpleaños, en un asado. Yo no estuve en la comunión de mi hija de Soledad, yo no estuve. ¿En serio? Jugaba en River y Boca, se definía un campeonato. En octubre faltaba un mes y pico para terminar el campeonato y estaban peleando cabeza a cabeza. Y fui y dije, chico, toma la comunión mi hija, me dice, nene, sos periodista, juega en River y Boca. Entonces, bueno, hasta hubo una fiesta, qué sé yo, en las fotos de la comunión de mi hija yo no aparezco. ¿Y te arrepentís de eso? ¿Sabés qué pasa? O sea, que yo con mi mujer, muchas veces hemos, con Norita hemos discutido el tema de mi falta a veces en casa. Yo viajo mucho, yo me paso muchas horas, yo duermo muchas horas en otra cama que no es la mía, solo, que quede claro. Sí, sí. Está mirando, Norita, y es brava, así que tengamos cuidado. Hubo un planteo, y bueno, estas son las reglas de juego, Matu. Estas son las reglas de juego y las tenés que aceptar. Yo hoy te veía cuando llegaste, primero me pone muy feliz que estés acá, que sé que estás... Gracias por invitarme, sé que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, desde el año pasado que te estamos buscando, era un besito gordolino, desde el año pasado que te estamos buscando, sos esas personas que dan ganas de tenerlo en un asado para preguntarle un montón de cosas. Yo hace 39 años que laburo de lo que me gusta, Matu, de lo que me gusta, y lo hago con placer, lo hago con mucho profesionalismo. Yo no te voy a preguntar a qué cuadro sos, porque eso no se le pregunto a un presidente de la puerta. Es antelmo, viejo. Pero tenés... Y ahora de Barcelona, porque está Messi, en Tata. Eso. ¿Tenés algún jugador o alguien que digas, o que hayas hecho un vínculo? Yo tengo, mira, el fútbol a mí me dejó un montón de conocidos, gente a la que quiero, y a algunos amigos, que no son muchos. Agradecido a todos, pero fundamentalmente a uno que fue el más grande que es Maradona. Maradona conmigo fue tan generoso. En el libro que escribimos con Marcelito, el 60% de las historias que yo cuento tienen que ver con Diego. Contanos una. El campeonato del mundo se jugaba en junio. ¿México? No, en Italia 90. Italia 90. Entonces, había una gira de la selección, Austria-Suiza-Francia, creo que era. Y con Víctor Hugo íbamos a cubrir esa gira. Pero Nápoles jugaba, la gira empezaba el miércoles, pero el domingo Nápoles jugaba con Lazio. Si empataba era campeón de la Liga. De la Liga. El calcio. Digo, escuchame, hermano, tenemos que ir a hacer ese partido. ¿Cómo no vamos a ir a Maradona? Maradona, campeón del mundo del 86, ídolo en Nápoles. Bueno, lo convencí, pero no había manera de acreditarse. No se conseguía cabina. Entonces, ¿qué hago? Llamo. Llamo a Maradona, hablo con la gente que estaba alrededor de él. Digo, mirá, queremos ir a hacer el partido, pero no tenemos hotel, no tenemos acreditaciones, no tenemos nada. Dice, llama en media hora. A la media hora Maradona había arreglado. Teníamos pupitres, credenciales. Alojamiento, él tenía una habitación en el Hotel Paradiso, que es donde se concentró la selección, que era una habitación que él tenía porque mucha gente lo iba a visitar, de la Argentina, de otra. Entonces, él siempre tenía reservado un cuarto para la gente que iba a visitarlo, que fuera huésped de él. Tuvimos ese cuarto. Me consiguió un chaleco de fotógrafo y hasta una cámara trucha de fotógrafo. Y, bueno, fuimos a hacer el partido. En esa época no existían los teléfonos celulares. Recién empezaban a aparecer los famosos telefoninos en Italia, que era el celular que ahora es tan común. Entonces, ¿cómo hacíamos para trabajar desde abajo? Porque si no tenés una línea, línea de cuatro hilos, tenés que llamar a la empresa de telefonía de Italia, el costo es elevadísimo. Entonces, se me ocurrió llevar dos handys. ¿Por qué te lo cuento? Porque Diego, antes del partido, cuando salieron a calentar, me da una nota. En el entretiempo del partido, me da una nota también. Y cuando termina el partido, estábamos todos en la mitad de la cancha en Italia. Invaden, ¿viste? Peor que acá. Nosotros somos nenes de teta. Faltaban 20 segundos, 15 segundos para terminar el partido. Ahí un lateral, lo hace Diego, y le grito, no te vayas que no llego. El tipo agarró la pelota, la bancó. Eso está graficado, porque tiene que haber algún tape. En donde aparezca. En la final. En la... No, estaban a punto de salir campeón. Por eso, por eso. En el último partido. Faltaban cinco segundos. La aguantó. Termina el partido. A los tres segundos yo estaba hablando con Maradona antes de que se salude con los compañeros. No. Un fenómeno. Un fenómeno, pero viste un fenómeno de lo que no hay. Y ahora tenemos la suerte de tener al otro, que es un monstruo. ¿Y con él tenés alguna...? ¿Con este chico? Sí. Messi tuvo un gesto en Venezuela, en la Copa América de Venezuela. Yo estaba trabajando para Canal 13. Tenía que grabar tres notas, una cosa por el estilo. Esas eran mis participaciones. Tenía todo cocinado. Yo había arreglado con Tevez, había arreglado con Heins. Tenía todo. Terminaban de almorzar. Teníamos como una oficinita que era nuestro estudio y los grababa ahí. Voy a jugar al golf. Estaba, pero escuchame, estaba todo cronometrado. Me voy a jugar al golf. Terminamos, tal como lo habíamos previsto, una hora quince antes. Me subo al auto, con unos amigos que me habían llevado. Arrancamos para el hotel. Accidente en la autopista. Y no se avanzaba. No es que íbamos a paso de hombre. No se avanzaba y no podía salir para atrás. Porque se hizo un tapón en la autopista que no se podía avanzar. ¿Dónde era esto? En Maracaibo. Los productores me quemaban los titis. ¿Qué pasa? Vení que están terminando. Ya llego, ya llego. Mentira. No llego, no llego, no llego. Bueno, de hecho, cuando llegué ya, Tevez, Ayala y Heinsen se fueron a Polillaz. Entonces los productores me dicen, no, pero sos un irresponsable. Y yo le digo, bueno, mira, no te hagas problema. Yo voy a tratar de resolverlo. Si no lo resuelvo, renuncio. Yo me vuelvo mañana para la Argentina, yo presento la renuncia. Porque soy un irresponsable. Yo no puedo hacer eso. Estoy con un tipo de, ¿puedo nombrar una marquita así? De Nike. Y me ve preocupado. Conjugido. Mal, ¿viste? Entonces, ¿qué te pasa? Me dice. Le digo, me pasó, ta, 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 ta. Me dice, uy, esperá que le mando un mensajito a Leo. Decirle a Leo que me salva la vida. Entonces le mando un mensaje a Messi, que se ve que era de los que no dormían la siesta. Dice, che, Tití, necesita que le des una mano, que le pasó tal cosa. Y el otro le contesta, decirle que si me paga una Coca-Cola, bajo. Yo dije, me está jodiendo. A los cinco minutos aparece Messi. Y lo grabé veinte minutos. O sea, ¿qué hicimos? Previa, entretiempo, segundo partido, previa. Sí, me emociono. Todo con Messi. Dice, mirá que me tenés que pagar la Coca. Bueno, dale, vamos. El hotel es enorme, un hotel espectacular. Enorme. Pero para ir del estudio donde estábamos nosotros, que era como una especie de galería, hasta la confitería donde íbamos a tomar la Coca, había que caminar 30, 40 metros. Tuvieron que llamar a la seguridad. Mira, lo que genera este pibe, lo que genera este pibe no se puede creer. Y lo tuvieron que sacar por la cocina, porque si no, no había manera de sacarlo, porque se llenó el hotel, en cinco minutos se llenó el hotel, era una multitud... Encima zafaste la Coca. No se la llegaste a garpar la Coca encima, encima de todo. Después te firmo. Otra de estas, de Messi, última. Messi nos había prometido a Marcelito y a mí una camiseta. Pará, para una cosa. ¿Qué te dijeron tus productores, estos que le dijiste que ibas a hacer? Claro, me hacían... Claro. Pero el culo que tengo. Messi nos promete una camiseta a Benedetto y a mí. Argentina avanza, Argentina jugaba bien, en un equipo brasileño jugaba bárbaro. Pero va a jugar contra Brasil, y como siempre pasa, Argentina juega mejor, pero termina perdiendo. Y yo cuando él me había prometido las camisetas a Marcelito y a mí, le digo, mirá que compré una camiseta con el número 10 para Valentín, para mi nieto, y quiero que se la firme para él. Bueno, yo la tenía en el cuarto, la habitación. Viene el partido de Brasil, Argentina pierde, Argentina tenía un charter, volvieron de la cancha para el hotel, hacían las valijas, se subían al avión y se iban a la mierda. Y dije, cagamos. Bueno, al rato, yo compartí la habitación con Marcelito. ¿Quién es? Lío. Abrimos la puerta, era Messi. Traía las dos camisetas, se me ponen la piel de gallina, se me paran los pelos. Y me dice, ¿a dónde está la camiseta de Valentín que tengo que firmar? Es Messi. Si la gente supiera lo que significa, porque pasó con Diego, ahora pasa con él. Si la gente supiera lo que significa ser Maradona o Messi, lo difícil que se les hace vivir. Maradona una vez en Goyaña, en Brasil, en la Copa América, me dio una lección de... Él no podía bajar a comer porque lo acosaban, los periodistas brasileños lo volvían loco. Entonces, él salía media hora más tarde, cuando ya se iban todos, él bajaba y comía alguna cosita ahí en el lobby del hotel. Y yo también, paraba en el mismo hotel, entonces, nos juntábamos, yo me tomaba un cafecito, así. Y un día, en el hotel justo, había un boulevard en la calle del hotel en el medio. Y aparece un tipo que se pone a vender Mickey, Minnie, Drupi, muñequito de Disney, ¿viste? Y digo, yo voy a acompañarme que le voy a comprar a las brujitas, ¿viste? Y cruzamos, escuchame, ni las lagartijas estaban en la calle. Imaginate la escena, dos y media de la tarde, calor, Brasil, nadie estaba en la calle. Cruzamos, Maradona y yo, los dos solos, a buscar los muñecos. Cinco minutos. Estaban mirando, cinco minutos, empezó a mirar los muñecos. A los tres minutos tuvieron que cortar el tránsito, loco. A los tres minutos cortaron el tránsito, porque el primer auto que vio, frenó, 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 frenó. Una multitud, a rajar al hotel. Y cuando está terminando de comer y qué sé yo, me dice, vos sos feliz. Y yo le digo, pero cómo, sí, vos sos feliz, porque si vos querés ir a comer con tu mujer y tus hijos, vos elegís el restaurante donde querés ir, vas y comés y no tenés problema. Yo tengo que pedir delivery. Y si vos querés ir al cine a ver una película, vos vas cinco minutos antes, vas, te acomodás. Yo tengo que llegar, encapuchado, cinco minutos después y a veces me pierdo el final de la película porque me tengo que ir cinco minutos antes. Y esa es la vida que tenía este pobre pibe, pobre pibe, un monstruo. Pero por el acoso... ¿Y es la que tiene hoy Messi, decís vos? Lo maneja de otra manera. Este pibe es menos mediático, me parece. Pues es que hay otra persona así al nivel de importancia que vos decís que tampoco puede ir a los cines y a los restaurantes y eso porque no garpa nunca. Y es alguien que vos conoces muy de cerca. Marcelo se llama, no sé si lo tenés de algún lado. Es el no garpa, él no puede ir a ningún lado porque no, no paga. Sí, lo tengo. Es un... le mandamos un besito. Lo tengo. Y nosotros tenemos acá un segmento que se llama El Te Suena. El Te Suena. Sí, entonces lo vamos a ver. A ver. Y quiero que me empieces a contar cómo se origina y cómo se empieza a revolucionar lo que es el periodismo deportivo. Todo empezó de casualidad eso, pero mirá que le pusimos una cuota de humor al fútbol. Vamos a verlo, vamos a verlo y ahora me decís. A ver, venga. La unidad de canela, la que hace lo que le da la gana. Muy bien. ¡Déjame que te cuente el email! ¡Ay, deja que te diga morena mis pensamientos! ¡Vamos, vamos Miguel! ¡Vamos! ¡Buena Miguelito! ¡Buena Miguel! ¡Se te dio Miguel! ¡Muy bien! 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 Seguramente Laura Elijardi debe estar haciendo así, ¿no? ¡Claro! Pero, bueno, lo felicitamos Marcelo, Miguel, una exhibición la de hoy, ¿no? ¡Salimos por los pueblos, Fernando! ¡Mañana tenemos Piura, Chiclayo, Trujillo! Bien, en la despedida, con esta alegría, con esta euforia... ¡Lo levanta Renanda! ¡Lo levanta Renanda! ¡Qué audaz! Se lo merecen, ¿sí? Han trabajado mucho y allí están siendo la satisfacción de nuestros productores... ¡Un fenómeno! ¡Qué bueno! ¡Salimos por los pueblos, Fernando! Eso empezó todo de casualidad. Me gustó el pará, boludo, cuando te estaba levantando. Yo estaba desgarrado, mato. Me desgarré, en una de las payasadas que hicimos, en Chiclayo, me disfrazo de... Habíamos jugado con México, creo. Entonces conseguimos unos sombreros mexicanos, a unos policías que estaban ahí porque... La producción conseguía disfraz de bomberos, caballos de policías... Te subiste un camión de bomberos, ¿no? Sí, claro. Y, entonces, de mexicano, diciéndole, bueno, nos vamos, y nos íbamos a caballo. Entonces, con los sombreros de mexicanos, que me acuerdo que era Benito, el caballo de Benito... Y Benito tiró el micrófono a la mierda, en subir a salir... Ni un caballo de calecitas había subido a Marcelo. Y vos sabés que cuando me quiero bajar, era enorme el caballo, era una cosa... De pibe me subí, pero ya ahí estaba, viste, abundante, gordito. Entonces, cuando me estoy bajando, le digo al policía, aguantalo. Y cuando saco un pie, que estoy por bajarlo, suelte el caballo y me tuve que tirar. Me pegué un desgarro acá, digo. No sabés, pero no te das una idea. Ahí hay una historia bárbara el día de la final. ¿Cómo arranca eso? ¿La final es la de Berimusino o no? Claro, ahora te cuento. Esto arranca en un partido de Argentina que hace dos goles, Saviolita. Entonces, yo le estoy haciendo una nota cuando sale del vestuario. Copa América de Perú. Copa América de Perú. Y un policía me empieza a empujar. Al aire estábamos, yo saliendo en el programa de Fernando. Entonces, Saviola hablándolo más bien, y un tipo me quería empujar. Un policía. Yo le decía, correte. Y seguíamos hablando. Que se corra. Me decía, correte. Entonces, a las 13 de abril, le digo, escuchame una cosa. No te das cuenta que está hablando. Correte, no me empuje más. Y miembro del otro lado me dice, no se meta con la autoridad, que va a tener problemas. Me dice. Terminó la nota, terminó el programa. Estos turros arreglaron al día siguiente con la policía. En el hotel donde estábamos nosotros, estaba la selección de Uruguay. Yo estaba haciendo una salida para Fox. Y siento... El patrullero. Se baja un policía y dice, ¿quién es Miguel Fernández? Yo, te voy a dar a empujar policía y me mete adentro del patrullero. No. Lo habían arreglado entre ellos. Y bueno, y así empezó que tenía que hacer trabajos especiales para poder pagarle a la justicia. Salía de una cárcel. Vendimos pollo. Pero lo más lindo fue el día de la final. Limusina. Habíamos arreglado con un tipo que iba a venir con una limusina y con dos señoritas de estas de la noche. Entonces, como está con unos puros, un vaso de wiki. La pasaban mal igual. Veo que... Lo estabas pasando mal. Nosotros, cuando salimos de gira, nos divertimos. ¿Sabés por qué? Porque si el grupo es bueno, la pasás bien, Matos. Si el grupo es una merda, la pasás conmigo. Vos lo sabés porque vos has hecho giras. Entonces, el tema de Brasil, íbamos a decir a Fernando, Fernando, Buenos Aires nos queda chico, nos vamos a Broadway, qué sé yo. ¿Qué pasó? Nos falló el tipo de la limusina y de las chicas. Y estábamos preocupados. Jugaban Argentina y Brasil la final y nosotros nos íbamos. Marcelito a la concentración de Brasil, yo a la concentración de Argentina a grabar notas para el día siguiente. ¿Qué hacemos? Nos cagaron estos tipos. No tenemos final. Queríamos ponerle un broche de oro. Claro. Después de hacer toda esta producción, ¿cómo terminás? Estamos saliendo del hotel, para una limusina, se baja una pareja de novio con vestido de novio, el tipo de smoking. Y el tipo hace así, viste, nos saluda. Era un peruano que vivía en Nueva York. Y los conocía. Y miraba a Fox. Sí. Entonces lo miro, che, felicitaciones. Le digo, agarro al productor y le digo, escúchame, anda a hablar con este que los casamos nosotros. Tenían armado un pequeño altar en el primer piso del hotel. Tenían 50 o 70 invitados. O sea, teníamos todo armado. Lo único que yo me tenía que disfrazar de cura y Benedetto de invitado. Y, efectivamente, los tipos aceptan. Cuando venimos de trabajar, ellos estaban en plena fiesta. Los sacamos de la fiesta y armamos la ceremonia de nuevo. ¿Vos de cura? Yo de cura. Pero lo gracioso es que, viste, estamos así. Entonces la cámara arranca de abajo, así, subiendo, subiendo. En el estudio estaban el bambino, Alonso, Chiraber estaba. El profe Córdoba. El profe Córdoba. Entonces la cámara sube, 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 sube. Y cuando me enfoca la misa, escucha al bambino que dice, el cura es tití. El cura es tití. Fue muy gracioso. Nos sentí casando y digo, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o que calle para siempre. Y saltaba Marcelito del fondo. Yo tengo algo. Es un impostor, no es un cura. Lo metieron preso. Bueno, fue, la verdad que lo pasamos bárbaro. Muy lindo. Vamos a hacer un brindis tití. Lo estamos pasando bárbaro nosotros. Acá te agradecemos tu generosidad de todas las anécdotas. Yo me quedaría horas hablando y conociendo. Hacemos un brindis. ¿Estás pasando bien? Muy bien. Ahí está. Salud. Para los amigos de Cerveza Una Más, muchísimas gracias. Está rica, ¿ah? Muy rica. Muchísimas gracias. Están por ahí los chicos de Una Más. Muchas gracias. Muy buenas. Ahí estamos. ¿Estás pensando en comprar o construir tu casa? Llegó tu casa hoy. Un innovador sistema de construcción residencial que te permite estrenar tu casa nueva en sólo 45 días. Con tu casa hoy es posible. Nuevas tecnologías y exclusivos materiales. Desarrollados especialmente para la construcción en seco. De calidad superior. Confiables desde hace 35 años. Ahora podés tener la vivienda del futuro. Llama gratis al 0800-333-8822. O entrá a www.tucasahoy.com Hay un temita que esto es... Se lo quiero hablar con Nora, tu señora, que es una gran amiga. Muy celosa. Muy celosa Nora. Al día siguiente de esto me iba a Chile. Hasta en un diario de Chile. ¿Viste que te dan en los aviones de LAN? Sí. En un diario de Chile estaba esta foto. Papelón. Vean las manitas como agarras, eh, Giuseppe. No son mis manos. Son manos. Esa foto está armada. Escuchame una cosa. Yo creo que ya no estaba ahí en el consorcio ese. No, no estaba. Pero Nora tuvo un temita, ¿no? Tu señora. Sí, porque Graciela lo que quería era hacer toda una historieta. ¿Viste? Como las historias que armaba Graciela para armar algún bolón. Sí. Pero Nora sufría mi participación ahí porque vos pensás, eran dos o tres horas ensayando con chicas muy lindas, ¿viste? Más... Mi señora es una señora linda, pero... Iba Nora. Iba Nora a la platea. Iba a la fuerza. La tenía que llevar a la arrastrada. Cuando venía tu performance, estábamos todos pendientes a ver si había Quilombo con Nora. Estábamos todos en maquillaje, en vestuario y bien a ver qué pasaba. Ella lo sufría. Y entonces Graciela un día quiso armar una historieta. Y estábamos en la confitería esperando para empezar el programa. Y Graciela le dice, bueno mira, Nora, yo lo que quiero hacer es una historia. Entonces le dice, mira Graciela, vos hacés lo que quieras. Conmigo no cuente porque yo no me prendo ninguna de las boludeces que hace. Qué lindo. Muy bien, señores, señores. Impresionante. ¿Pasaste bien? Espectacular. ¿Ya terminó? Sí, tenemos que hacer... Sigamos rasos. Tenemos que hacer la jugada, que es una pregunta media complicada porque hasta ahora te hicimos todas cosas lindas. Ahora se viene la jugada, vamos a... ¿Jugás al sapo? Sí. Listo. Señor director, la jugada. Ya venimos. Esto es muy sencillo. Vamos a jugar al sapo que voy a hacer una pregunta un poco más complicada. En el campeonato del mundo gané al sapo. ¿Sí? Bueno. Entonces ni te pregunto porque ya estamos en el horno. Pero la que sí me vas a responder es la de primer acto. Este programa se llama primer acto no solamente por el chiste sino porque queremos saber... El primer acto de tití, pero el primer acto no el que dijiste eso, hijo de tigre. El primer acto en que no funcionó. ¿Te acuerdas de algún momento en el que fallamos el pronóstico del PRODE? Fallamos varias veces, pero no me acuerdo exactamente. Y a medida que van pasando los años falla más seguido. Pero ¿para qué recordar? No me lo hagas acordar porque si no va a fallar cada vez más. Claro, tranquilo. Estamos bien. Entonces es con continuidad. Pregunta para el sapo. No, no, no. No te emociones. No, bueno. Vos me tiraste el centro. No, bueno. Pregunta para el sapo. Pregunta para el sapo. ¿Recordás con quién o en lo que es nuestro medio con quién no volverías a laburar? Esperá, porque tenés la chance. Vamos a jugar. Sí, claro. Pero antes, a vos te digo, hablemos de proteger a tus hijos, tus nietos y sus amigos. Antes, no después. Evitar accidentes fáciles con redes de protección. La Casa Segura. Amplia variedad de modelos para la protección de niños, mascotas y plagas. Protege tu balcón, ventanas, escaleras, cercos de piscina y mucho más con La Casa Segura. Sinónimo de seguridad. Asesores a tu domicilio sin cargo. www.lacasasegura.com Sentite protegido antes y no después. ¿Vamos, Juan? Primero vos. Primero yo. ¡Nada! La pregunta es con quién no volvería a trabajar. ¡Uy! Tienes que meter un 80. 30. Sé perder. La verdad, con el que no me gustaría volver a trabajar es con vos. ¡No! ¡Conmigo! No tengo problema. Yo soy mala onda. Ya lo sé que soy. Tengo... Hay un par de mala onda, pero... No la digamos. ¿Saben por qué no vale la pena? Porque es darle sentidad, viste. No, no se lo merece. Dame un beso enorme. Amigo, gracias por la invitación, eh. ¡Fuerte aplauso para Titi Fernández! Venga, para acá que nos vamos a despedir juntos. Te digo una cosa porque sé que la quiero y la banco a Norita. Te vamos a dar un montón de regalos para que ahora en este momento, que estás abrazadito, así en tu cama con Nori, puedas disfrutar de un montón de regalos. Por ejemplo, nuestros amigos de Sweaters Canetti, que los tenemos por acá. Este suéter es para vos. Y a vos le decimos, eh. Sweaters Canetti. 25 años de experiencia en tejidos de punto para hombre. Venta mayorista directo de fábrica ideal para comercios. Multimarca. Y vos, a ver. Calidad indiscutida. Es mejor que yo, eh. www.canetti.com.ar Te lo ganaste, ¿ves? Te das un suéter Canetti. A nuestra amiga María Franco también por su catering y repostería. Nos dan unos bomboncitos muy ricos, así que... Estaba bueno, eh. Muchísimas gracias. Y agradecemos a nuestros amigos Carolina y Sergio de Living del Parque por los hermosos sillones, que estos sí que no te los puedes llevar porque son nuestros. No, no me entran en el auto tampoco. A la gente de los amigos de... Un plasma sí puedo llevarme. Esto sí. Se lo pedimos a la gente de Producción Cero de acá. A nuestros amigos de Ozono te vamos a dar unos anteojos hermosos para que uses en el próximo mundial o en el próximo entretiempo que estés ahí laburando. Y a la gente de Desigual también le agradecemos muchísimo por los regalos. Titín, gracias. Gracias de corazón. Gracias y mucha suerte con el programa. Sos un emblema. Todos mis amigos hoy... No me digas más. Cuando uno le dice sos un emblema, sos esto... ¿Por qué es un jovato? No. ¡Estamos bárbaros, nene! Bueno, listo. No dije nada entonces. Queridos amigos, gracias por haber disfrutado de este programa. Sigan en esta pantalla de Magazine disfrutando. Gracias Coco Fernández, Sebastián Beltrami, Marce y Emi, productores del Nido y a todo este equipo hermoso. Gracias. Nos vemos en 7 días. Acuérdense de abrazar a la persona que tienen al lado porque nunca sabemos cuándo se termina este cuentito. Y si es posible, sonrían a quien se crucen en la calle porque todo eso vuelve y con muchos intereses. Nos vemos en 7 días. Te amo, Titín. Gracias. Gracias. Gracias por invitar ya. Gracias. Gracias. Gracias.